La señorita de 17 años, quien estaba desaparecido con su hijo de 11 meses, fue encontrada en Brasil. Ella fue llevada con engaños por el señor Wilfredo Kuh hasta ese país. Nosotros, con la ayuda de la Cooperación Internacional contra el Trato y Tráfico de Personas, a nivel internacional, activamos el acuerdo y la coordinación con la Policía Federal del Brasil para que el día de hoy, 5 de septiembre, lunes, en horas de la mañana, se realice un operativo donde recuperan a la señorita Annalí y aprenden al señor Wilfredo Quiso Choque por los delitos de trata y tráfico de personas. Queremos mencionar que Wilfredo Quiso Choque tiene y tenía antecedentes por violación el año 2015. Ya se encuentra, en conocimiento de la Fiscalía, hemos procedido inmediatamente a sacar la orden de aprehensión para poder emitir el sello rojo y su captura internacional mediante la Interpol. El hombre, quien también violó a la joven, ya se encuentra en manos de la Policía de Brasil a la espera de su extradición para que pueda responder ante la justicia en Bolivia. La policía adelantó que el joven será anunciado por los delitos de trata de personas.